La Iguala Discotec, el club más caliente, regresa a la enfermedad pasiva Si, este viernes corre la Iguala Discotec porque llegan todos los corridos enfermos En la voz de Goyo Gastelum Goyo Gastelum Que llegan todos los corridos enfermos en la voz de Goyo Gastelum Además, los pretendientes del norte Consigue ya tus boletos en pre-venta en Gomez Western Wear O en la taquilla de la Iguana, solamente 20 dolaritos de pre-venta Recuerda, este viernes Goyo Gastelum Sinaloa, Culiacán, Capital Para más información, 469-916-7528 en la Iguala Discotec